Bienvenidos una vez más a Rochanko. Hoy vamos a hacer albóndigas en salsa o albóndigas de la abuela como la llamo yo porque son de estas recetas clásicas, básicas, pero que por supuesto tienen esos truquitos especiales para que tengan ese sabor tan rico de las albóndigas de la abuela. Son súper fáciles de hacer y llevan un montón de verdura en la salsa así que son de verdad que un platazo fantástico para cenar con una ensaladita, con unas patatas fritas, evidentemente quedan riquísimas así que ir preparando el trocito de pan porque os va a hacer falta o no directamente preparar la cuchara porque os juro que esta salsa es para comérsela a cucharadas. Tiene un par de trucos para que las albóndigas nos queden súper sabores y súper jugosas y os lo voy a contar todo evidentemente y para que esa salsa quede tan 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 especial también hay un par de cosas que tenéis que seguir sí o sí y os lo voy a contar todo para que os queden las albóndigas más ricas del mundo. Lo primero que vamos a hacer es preparar la carne y marinarla. Esto es una cosa súper súper importante para que las albóndigas nos queden súper jugosas. Le vamos a poner a esto un ajo rallado que lo voy a rallar ahora mismo. Evidentemente le podéis poner también ajo en polvo si vais como con más prisa no pasa absolutamente nada. Voy a rallar el ajo con este cacharro que me regala mi hermano que me parece súper guay cuando tengo que rallar cositas así como me he dejado la piel cosas así como pequeñitas para rallar por ejemplo jengibro o ajo pero me parece súper útil. Voy a poner esto hace como una especie de puré con el ajo que es perfecto para cuando tengo que hacer albóndigas. Vamos a picar también perejil fresco que lo acabo de coger de la maceta de mi mini huerto. Vamos a picar perejil súper súper chiquitito. Lo vamos a incorporar a la carne y lo vamos a poner voy a quitar esto y le vamos a incorporar el resto de ingredientes. Vamos a poner aquí también un huevo vamos a ponerle también leche y hoy estoy usando simplemente carne de ternera muchas veces lo que hago es mitad ternera mitad cerdo esto sabéis que va al gusto de cada uno evidentemente si le ponéis mitad ternera mitad cerdo van a quedar mucho más jugositos también con más grasa así que esto depende de cada uno. Perfecto y le vamos a poner sal y pimienta al gusto también. Vamos a lavar las manos y vamos a mezclar esto súper bien. Con las manos limpias vamos a ir mezclando esto súper súper bien para integrar todos los ingredientes muy 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 bien ahí perfecto yo lo que suelo hacer es normalmente hago esto el día de antes la noche de antes de hacer las albóndigas y dejo esta mezcla de carne macerar en la nevera durante toda la noche pues si no tenéis tiempo lo podéis dejar también media horita una horita evidentemente cuanto más tiempo lo dejáis mejor van a estar porque los sabores se van a integrar como muchísimo mejor pero no pasa nada hoy tengo menos tiempo porque quiero grabar la receta ahora así que lo voy a dejar simplemente una horita y vamos a hacer las albóndigas lo voy a dejar evidentemente en la nevera así que como voy a ir preparando la salsa ahora esto mientras se va a ir a la nevera esto huele ya súper 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 rico y esto se va a ir a la nevera y mientras vamos a ir preparando la salsa voy a ir preparando todas las verduras algo que hago yo siempre para que aquí no se líe una cuando estamos preparando verdura y estamos pelando cebolla y estas cosas lo que hago es cojo un tupper que es donde he puesto ya el huevo que he usado antes y el ajito un tupper normal y corriente que suelo usar para todas estas cosas orgánicas y peladuras entonces lo que voy haciendo es preparar siempre tengo cuando empiezo a cocinar al igual que pongo una tabla y un cuchillo siempre pongo un tupper vacío al lado lo que hago es todas estas peladuras que se tienen que ir al orgánico o a la basura o lo que hagáis vosotros con las cosas orgánicas de la cocina entonces yo lo voy poniendo todo aquí y esto hace que mi espacio de trabajo siempre se mantenga vivo y no limpio perdón y esto no esté todo por aquí tirado se queda todo aquí organizadito limpio las semillas todo 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 se va a ir aquí y así es como preparar todas las verduras siempre y hago que mi espacio de trabajo siempre se mantenga súper limpio porque a esta hora es súper fácil cuando acabo de preparar toda la verdura simplemente he hecho limpio cojo esto lo quito lo tiro y listo y tengo este espacio siempre a punto y siempre limpio voy a preparar toda la verdura y ahora os enseño cómo voy a picar toda esta verdura para poder hacer la salsita ya tengo toda la verdura preparada simplemente quito esto y tengo todo el espacio de trabajo súper limpio hoy le voy a poner berenjena porque me he quedado sin calabacín pero normalmente le suelo poner calabacín pero como veis esto es súper versátil así que si no tenéis calabacín un trocito de berenjena incluso un trocito de calabaza también iría lo que vamos a hacer es cortar esta verdura en trozos bastante grandes porque simplemente lo vamos a dorar y luego como lo tenemos que triturar todo no hace falta que lo hagamos pequeñito o sea por ejemplo el ajo lo voy a dejar entero lo voy a ir colocando todo ahí para que luego sea más fácil poder cocinar todo y voy a hacer esto con toda la verdura o sea y voy a hacer esto con toda la verdura o sea como veis trozos grandes que no le pasa absolutamente nada porque luego lo vamos a triturar todo es que voy a hacer esto con toda la verdura y he puesto ya una cazuela calentándose a fuego medio para que se vaya calentando tengo toda la verdura ya preparada cazuela al fuego con un poquito de aceite cuando esté caliente vamos a ir dorando toda la verdura voy a poner el fuego bastante caliente para que se dore la verdura y voy a añadir todo un poquito de sal y a fuego bastante fuerte vamos a dorar un poquito la verdura antes de añadir el agua y que esto se cueza aquí para hacer una salsa riquísima pero es súper importante que la verdura se dore así que lo voy a mezclar un poco para que se mezcle un poco la sal y lo voy a dejar quieto para que sobre todo la cebolla se empiece a dorar y caramelizar y nos suelten esos esos caramelos naturales esos azúcares naturales de la cebolla que le van a ir tan 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 bien a esta salsa está empezando a dorar toda la verdura del fondo así que voy a moverlo un poco para que se siga dorando el resto de la verdura y esta parte es súper importante que se dore pero que no se queme queremos conseguir estos tonos así como caramelo para sacar los azúcares naturales que tiene la verdura para que nos quede una salsa riquísima y listo en este punto que tenemos la verdura ya bastante doradita le vamos a añadir vino le podéis añadir vino tinto vino blanco un poquito de vino vamos a dejar desglasar desglasar y que volver a recuperar todos esos juguitos y caramelos del fondo de la cazuela le he añadido un vino sin alcohol hoy así que tampoco hace falta que esperemos un montón de tiempo ahora y le vamos a poner la salsa de tomate le podéis poner también tomate natural de bote en daditos o tomate entero pelado perfectamente voy a llenar otra vez el bote con agua como una taza de agua a mi me gusta ponerle una cucharadita pequeñita de tomillo y una cucharadita pequeña de orégano pero esto sabéis que va al gusto de cada uno voy a ponerle un poquito de pimienta lo mezclo y vamos a dejar que esto cueza durante 20 minutitos hasta que la verdura esté muy 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 blandita y simplemente lo vamos a batir así que en 20 minutos tenemos la salsa lista vamos a dejar que esto se haga durante 20 minutos y mientras que la salsa se acaba de hacer lo que voy a ir haciendo son ya las bolitas de albóndigas lo que tengo por aquí es una cuchara o esto en este caso que me va a resultar mucho más fácil coger las porciones y tengo por aquí un bol con agua y ahora os voy a explicar lo que voy a hacer porque se lo vi el otro día un chef de aquí de la haya por supuesto os voy a contar aquí el secreto y por aquí tengo una bandejita también podéis usar simplemente un plazo lo que voy a ir haciendo es formar las bolitas y las voy a poner directamente en la bandeja yo la verdad que no suelo enharinar las albóndigas pero por supuesto lo podéis hacer lo que hago es cojo una porción con una cucharada de la masa de las albóndigas mojo una mano en agua y lo que vamos a hacer es hacer las bolitas las deis un poquito y hacéis las bolitas el agua lo que va a hacer es que nuestras bolitas queden con una superficie súper lisa y perfectamente redondas no se nos va a quedar la masa pegada en las manos simplemente con un poquito de agua en las manos es más que suficiente ¿veis que perfección de bolita? y los vamos a ir colocando aquí por supuesto los podéis hacer más grandes o más pequeñitos al gusto de cada uno vuelvo a mojar la mano un poquito en agua cojo nuestra porción la aplasto un poco y voy haciendo nuestra albóndiga vamos formando la albóndiga girando así las manos la estamos un poco y listo tenemos nuestra segunda albóndiga perfecta y la vamos a pasar en nuestro recipiente básicamente vamos a hacer esto con toda la masa mojo una mano en agua cojo nuestra porción y a bolear perfecto albóndigas listas las vamos a apartar y vamos a batir la salsa que está también lista vamos a coger la batidora que la voy a poner a velocidad más bien bajita poco a poco vamos a ir batiendo nuestra salsa poquito a poco para que no salpique y cuando esto esté ya súper cremosito al gusto de cada uno evidentemente lo tenemos listo así que vamos a ir a preparar las albóndigas y para hacer las albóndigas voy a usar una de estas cazuelas bajitas de estas que son así bajitas que ahora aquí se hacen perfecto voy a encender el fuego mínimo un poquito más alto un poco de aceite tampoco mucho porque las albóndigas van a soltar también su propio aceite su propia garrasita de la carne que cuando esto esté un poquito caliente vamos a ir dorando las albóndigas y cuando esto esté caliente vamos a añadir las albóndigas a la cazuela para que se vayan dorando voy a ir colocando así una a una y les voy a subir el fuego porque lo que quiero es que se doren bastante rápido si tenéis muchas albóndigas y no os entran en una sola tanda lo que vamos a hacer es en dos tandas hacéis una primera tanda los doráis los sacáis y hacéis una segunda tanda y luego sí que los vamos a colocar todos juntos en la salsa porque ahí sí que pueden entrar en un par de capitas cuando veamos que se han dorado ya de un lado vamos a ir girándolos para que se vayan dorando por todas las caras y en este punto que están las albóndigas ya listas y súper doraditas lo que voy a hacer es apagar el fuego los voy a sacar todos porque lo que voy a hacer es quitar toda esta grasa que ha salido en el fondo os habéis visto el poco aceite que he puesto y toda la grasa que ha salido al final de la carne depende de qué carne oséis pues evidentemente va a salir más grasa o menos grasa así que lo que voy a hacer es quitarle toda esa grasa básicamente del fondo que simplemente me parece mucho más fácil si sacamos todas las albóndigas fuera y quitamos y quitamos esa grasa lo que sí que no voy a quitar y este es el segundo truco de la abuela es todo eso que se ha quedado pegado en el fondo porque eso es una cantidad de sabor maravilloso que vamos a rescatar a la de ya en cuanto quitemos toda esta grasa del fondo lo que voy a hacer es también esperar un poquito a que se enquille un poco la cazuela porque si no esto va a empezar a salpicar que vamos voy a coger un cuenquecito un botecito pequeño voy a coger un trapito porque esta cazuela evidentemente está ahora mismo ardiendo y simplemente voy a quitar toda esta grasa porque me parece demasiado no lo siento toda esta cantidad de grasa que hay ahí que vamos a quitar todo la verdad que voy a quitarlo todo todo simplemente giro así un poquito lo recojo y voy a quitar toda esta grasa que ha salido de las albóndigas ahí perfecto se puede quedar un poquito que no pasa nada pero al final gran parte lo hemos quitado y en cuanto a la cazuela ya ha enfriado un poquito todavía con la cazuela apagada voy a añadir toda la salsita ahí lo voy a mezclar muy rápido porque si no esto va a salpicar por todos los sitios así un poquito caliente y voy a mezclar y ahora ya sí que podéis encender la cazuela al mínimo vamos a dejar esto un poquito para que se vaya despegando todo esto que se ha quedado en el fondo esto es un sabor maravilloso que además va a hacer que la salsa se vuelva marroncita mucho más oscura y esto es la clave para que os queráis comer esta salsa literalmente con una cuchara porque está buenísimo que vamos a dejar que se despegue todos esos sabores que se han quedado pegaditos en el fondo así que vamos a dejar que esto se cocine un par de minutitos para que se vaya despegando todo lo del fondo para que se ayude a despegarlo del fondo y en nada vamos a añadir nuestros albóndegas a la salsa al cuecer es taparlo para que no salpique han pasado un par de minutitos y ahora ya sí que se ha despegado todo lo del fondo y hemos incorporado todos esos sabores a la salsa y veis que está empezado a cambiar y se ha vuelto como más marroncito y tiene esos trocitos de todo lo que se haya pegado en el fondo que eso es sabor puro básicamente lo que voy a hacer es incorporar a través de todas las albóndigas a la salsa y cocinarlo 5 minutitos coma mucho si queréis unas albóndigas muy 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 jugositas simplemente vamos a añadir todas las albóndigas de vuelta a la salsa lo voy a tapar y en 5 minutitos esto estará listo habéis visto lo jugosas que quedan estas albóndigas y esa salsa que es para untártela por el cuervo o comértela a cucharadas como os he dicho porque es que queda tan rica y tan sabrosa que es que es absolutamente maravillosa esto evidentemente os lo podéis comer hoy mañana es verdad que se enfríe y congelarlo en tuppers y esto os va a solucionar unas cuantas cenas y vais a cenar como reyes y como reinas así que nada espero que os haya gustado que leéis a me gusta y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima